Afecta a todos, escuchar audios acelerados puede alterar nuestra salud mental. Atención porque este estudio lo que dice es que escuchar el audio a 1.5 de velocidad o incluso multiplicado por 2, que cada vez es más habitual en los audios de WhatsApp, lo que provoca es una hiperestimulación de nuestro cerebro porque tenemos que escuchar en una velocidad muy rápida a la que no estamos habituados porque no hablamos así, tenemos que entender las palabras que se nos están diciendo. Dice que esto repetidamente a lo largo del día puede generar cuadros graves de ansiedad. Se están empezando a diagnosticar y por cierto que acompañando esta noticia hay otro titular del día de hoy y es que hasta ahora decían que la atención la teníamos focalizada en 30 segundos. Al cabo de 30 segundos nuestro cerebro desconecta si la imagen no cambia. Pero dicen que los de la generación Z, los que están nacidos, estos no, los que tienen hasta 24 años, solo tienen 8 segundos de atención ya porque para ellos las pantallas llegaron mucho antes. Es decir, que en 8 segundos desconecta la imagen. Es que tienen razón, es que tienen razón, 30 son muchos segundos, demasiado. Pues imagínate dos minutos y medio. Buah, imposible. Por eso que íbamos tan rápido con las cosas. No, porque acabaremos todos tontos si íbamos tan rápidos. Es que yo me doy cuenta que yo acelero por dos los audios y hasta la televisión. O sea, ya no solo podcast de YouTube, yo la televisión la tengo acelerada. Ya está, ya está. La tortilla que te haces también. Bueno, pero porque yo vivo acelerada de per se, pero los vídeos todos los acelero. Es que los jóvenes hasta la música la ponen por dos, que al final acaban cantando como pitufos los cantantes. Y los vídeos de TikTok, que ya son rápidos, pues también los aceleran. Imagínate cuánto consumen. A ver, nueva generación. Usted ya en 8 segundos se ha cansado, ¿no? En 8 segundos me he cansado, pero sí que decir que yo no acelero ni los vídeos, ni la música, ni hago cosas extrañas. Pero sí que es cierto que hay gente que le pones en el por dos y habla más lento que en el por uno. Hay personas que tendrían que acelerar un poquillo la manera de hablar. Pero cantero ya decía y cuanto más acelero, más calentito me pongo.